Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Getamayo y hoy les voy a platicar de un tema sumamente importante, se trata del uso de los popotes, un tema que ha causado revuelo en las últimas generaciones, sobre todo ahora en las más pequeñas que ya traen más la cultura de decir no al uso del popote y rápidamente como dato les comento que cada año en el mundo se desechan aproximadamente 500 millones de popotes, estamos hablando de un producto que tiene una vida útil de solamente unas horas o minutos y tarda en degradarse aproximadamente entre 100 y 500 años, entonces sí es muy importante decir no al uso de los popotes porque afectan principalmente a la vida marina, específicamente a los peces, a las tortugas y a las aves, ¿por qué los afectan? En primer lugar porque pueden ingerirlos y se puede adherir el plástico a su sistema digestivo y específicamente hablando de las tortugas se habla mucho y hemos visto muchísimos vídeos y en campañas de no uso del popote a las tortugas marinas que obstruyen sus fosas nasales, entonces sí es muy grave porque aparte para 2050 datos estiman que va a haber más plástico en los océanos que peces, entonces estamos hablando de un tema sumamente grave porque además cada año mueren millones de aves y más de 100 mil mamíferos y tortugas marinas, entonces es importante tomar conciencia, hay muchísimas variedades de popotes por así decirlo que no utilizan plástico, una de estas es una idea creada por una empresa estadounidense llamada Loliware, es un popote 100% natural creado a base de algas marinas, este popote se llama Loli Straw y está creado por algas marinas y no contiene colorantes ni saborizantes artificiales, todo está creado a base de frutas y vegetales, tienen un sinfín de sabores, puede comerse, pueden comerse y al estar en contacto con el agua en 24 horas se disuelven y por supuesto esta disolución al ser 100% natural no crea ningún impacto, no impacta el medio ambiente, entonces esta es una opción que está disponible en Estados Unidos, sí se puede adquirir por internet, es muy caro, todavía estas opciones son sumamente caras, pero vale la pena en pensar qué es lo que estamos haciendo también en las empresas socialmente responsables, pues sí aplicar el no uso del popote. Muchísimas gracias, soy Fernanda G. Tamayo y pueden seguirme en ruizhealytimes.com